Rodeada del cariño y el amor de los habitantes de San Diego en donde nació, Elvia Milena San Juan candidata a la gobernación del departamento del Cesar sigue en marcha. Elvia Milena es el referente de nosotros los sandieganos y del Cesar. Siempre la vamos a apoyar, San Diego y el Cesar en marcha con Elvia Milena. Vamos a votar por la doctora Elvia Milena porque es una mujer capaz de regir los destinos del departamento del Cesar. Ella como alcaldesa aquí en el municipio de San Diego lo hizo muy bien. Y yo creo que ahora se llegó la hora de que esto siga en manos de una buena mujer. Porque es una mujer que se presta y es capaz y la simpatía se impone. Nosotros los sandieganos vamos a votar por el doctora Elvia porque la amamos. Este es mi municipio, San Diego Cesar. La ventana que me permitió mostrarle el departamento que es comprobada en lo poco y seré absolutamente fiel en lo mucho. ¡Por un Cesar en marcha!